La Ley de Defensa contra Incendios, dictada mediante decreto número 1303 del 18 de diciembre de 1974, establece el 10 de octubre como Día del Bombero Ecuatoriano. Por tal motivo nosotros también nos negocijamos, nos reunimos, tenemos unos pequeños programas, actos sociales y culturales para festejar también el sacrificio que hacemos todos los bomberos. El Benemérito Cuerpo de Bomberos Guaranda, con 63 años de existencia, en esta ocasión ha programado diversas actividades de carácter cultural y deportivo para conmemorar esta importante fecha. Hoy lo vamos a hacer primeramente los honores correspondientes, un mensaje de conmemoración este día a todos los compañeros de bomberos y luego pues se hace una pequeña mañana deportiva porque no podemos tampoco dejarnos los cuarteles abandonados, irnos de paseos, estamos siempre en la ventaja que tenemos aquí, una canchita al frente, el personal operativo de guardia y se encuentran acá como el personal franco y también compañeros que se encuentran también en la otra estación en San Luis de Pambil. Todos estamos preparados en este día para hacer un momento de confraternidad entre todos los compañeros, pero tampoco nos olvidamos de nuestras funciones que día a día cumplimos durante toda la semana, el mes y el año. El aporte de distinguidos ciudadanos ha sido muy vital en el transcurso del tiempo, dentro del cuerpo de bomberos de esta localidad y hoy se los recuerda con profundo cariño y consideración. Bueno, lo que le puedo decir, le repito, del capitán César Refraín Cisalema, quien se encuentra todavía, gracias a Dios, con vida y bueno, ha habido también, por ejemplo, un señor Víctor Lombeida, que también ha sido de aquí de la institución, un dirigente, un jefe de acá, también un señor Miguel Ibarra. Los bomberos se desenvuelven en continua espera y tensión por su gran responsabilidad. La vida de estos servidores transcurre atenta a las graves emergencias que deben afrontar a cualquier hora del día o la noche. Ser un ciudadano bombero significa tener un corazón en donde tenemos y ponemos todo en nuestro sí. La situación de un bombero no es tan halagadora que se les diga, pero con el amor que tenemos hacia la comunidad, damos nuestras vidas como siempre, muchas veces a cambio de nada. El bombero siempre es un héroe silencioso, es el hombre que está en la noche, en la mañana, en el páramo, en el frío y aún muchas veces olvidándose hasta de su hogar, de su esposa y de sus hijos. Los incendios y cuantas catástrofes implican para ellos trance de muerte y lucha por defender la vida y las propiedades de la sociedad. El angustioso velo que oculta el peligro tiene que ser descubierto por su hombría de acción. El angustioso velo que oculta el peligro tiene que ser descubierto por su hogar, y el hombre que está en la noche, en el infierno y el peligro tiene que ser descubierto por su hogar. Cámaras de Will Mercury, reportó Víctor Hugo Poma para Guaranda TV.